Gracias. Pues esto, amigos, es un momento muy importante en la historia del programa, porque es el inicio cero. Un nuevo inicio. Es un nuevo inicio. A new hope. Una nueva esperanza. Exacto. Esto es el inicio del que hablábamos la semana pasada, que hemos estado preparándolo, que es después del boletín informativo, gente murmurando. Gente murmurando, lo consideramos una novedad en el mundo de los inicios, estábamos cansados del falso inicio y queríamos algo más. ¿Cómo puede ser que todavía no nos hayan dado ondas? Es que yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Yo no escucho ningún programa. Porque el jurado no está para lo que tiene que estar. Vienen a Barcelona, donde se dan los ondas, pasan unos días, comen, playa, se olvidan. Yo no escucho ningún programa, la radio, con esta voluntad de romper barreras, de ir un poquito más allá. Somos el enterprise de la radio. Sí, sí, descubriendo mundos en los que la radio nunca ha estado. Sí, pero no lo entiendo. Ahora, si te parece, vamos a pedir al público que deje de murmurar y entraremos por arte de magia en el falso inicio. De hecho, no ha hecho falta ni pedirlo. Y ahora ya estamos en falso inicio. Ahora ya estamos en falso inicio. Guau. Hemos pasado de pantalla, de la innovadora a la ya conocida. Todavía no es programa, ¿eh? No, no, no. Todavía no es programa. No, no, por supuesto que no. O sea, si usted está en casa y dice, joder, es que tenía que hacer una cosa rápida, hágala, hágala, no tenga prisa, que no se pierde nada. De verdad que me emociona formar parte de esta aventura. Claro, claro. O sea, tener, formar parte de esto, ¿no? Te sientes como un Jesús Calleja de la radio, ¿no? No, me siento como Jesús, directamente. Como Jesús. Ni Calleja ni mierda. Ya, ya, pues tú Jesús y yo Calleja, si quieres, ¿no? Vale, vale. Y eso. Yo echaba de menos un poquito el inicio relajado, sin la ansiedad que te marca una sintonía. Una sintonía. Bueno, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Un momento, buenas tardes. Bueno, hay algo que no hemos hecho aún, que es pasar del falso inicio al programa sin pasar por la sintonía. Buu, pero eso... Sería, ahora iría entrando una sintonía de las de programa normal. Sí. Y ya estaríamos en programa, saltándonos la puerta. O sea, como habiendo entrado a programa... Por la ventana. Por la... Nada. Por la ventana. Nada, nada, nada. Ay, qué bueno sería ese, ¿no? Bueno, eso lo podemos hacer, ¿no? Y el señor este que viene cada semana de... La cadena se abre, nadie se abre nada. A lo mejor al final... Oye. O sea, poner... Va, 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 va. La tengo durísima, va, va. Va, va, va. O sea, poner la cabecera del programa... Al final. Como culera. Ahora simplemente... Culera. Si cabecera es el inicio, culera es el final. Sí, 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 sí. O sea, ahora va entrando una sintonía. Sí. Estamos creando, tan como viene a la cabeza, estamos creando, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto se está haciendo en este momento. Sí. Estáis viviendo... Estáis viviendo la historia... Sí, sí, sí. En directo. Sí, 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 sí. Podréis decir... Ya estamos en la disavenada. Podríais decir de mayores... Estuve en un programa que no pusieron cabecera y cuando me di cuenta ya la tenía dentro. Sí, sí. ¿Sabes? Bueno, ya lo tenía dentro, ¿no? Sí, sí, sí. Un poquito así, sí. Es la primera vez que me pasa eso en la radio. Seguimos en el Nadie Sabe Nada, ¿no? Seguimos como ya había empezado. Claro, vamos a leer algunas preguntas de... Yo creo, perdona, que todo este ejercicio quiere un aplauso. Quiere un aplauso. Mira, es... Muchas gracias. Gracias. Todo bien. Todo bien, pero aquí has sentido un poco de vértigo. Has sentido un poco de miedo, un poquito de vértigo. Un poquito de vértigo, o vanidad, o subrayar lo investigado y descubierto. También puedo tocar el xilofón, que lo tengo desde la semana pasada. No hace falta. Si quieres, o la trompeta. Están aquí, ¿eh? Vale, vale, vale. Y el sombrero ese que... Y el sombrero ese como de Freddy Krueger, que llevas... Uno, dos, Andreu viene a por ti. Uy, 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 qué torpestado. Está tirando todo. Tengo cuatro cosas y se me caen todas. Mira, Oliver... ¿Quieres hablar, hacer la pregunta en mucha innovación para un día solo, no? Mientras yo hago... Yo dejaría esto para otro día, ¿eh? Vale, vale, vale. Sí, sí. La mente no puede absorber todo. Bueno, es que la peña en casa lo está pasando ahora regular, ¿eh? Ya, ya, ya. Mira, Oliver, o Ulibe, o... Oliver, o... Oliver o Benji. Oliver, desde Barcelona, dice... ¿Por qué los actores de teatro corren tan raro cuando salen a recibir aplausos? Parece que estén a punto de ponerse a dar voltereta, ¿es verdad? ¡Ostras, sí! Vamos a hacer una demostración. Sí, hombre. Venga, va, venga, va. Vamos a ver, espera, un momento, ¿eh? Con otros actores como... Pero, perdona, Berto. ¿Por qué reís? Berto. Berto, si te parece, jugamos a que esto era el escenario, la parte central del estudio de Radio Barcelona, donde estamos... Vale, entonces has acabado la obra. Acaba la obra. No solo, como decía la pregunta, aparecen, sino que... A mí me gusta más cómo desaparecen. Yo creo que lo sabría hacer mejor porque yo hago teatro y tú no, pero... Uy... Uy... Mira, mira cómo caracoleo. Uy... 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 Pero ¿por qué os ofende esto? O sea, no... ¿Qué? Ha sido muy cruel. Ha sido muy cruel, muy bien. Señor. Sí. Colegas, te he visto con las manos así, haciendo ya cañón para decir... Uy... ¿Qué pasa? No, uy, no. Era para que llegara el mensaje. Sí. Es que me ha dolido. Gracias, tío. Si Andreu dice en un momento dado, esto de tele tal ya lo hago yo porque yo sé más de tele que tú, no lo ofende nadie. Gracias, tío. ¿A que no? También. Gracias, tío. Y yo voy a decirte que tienes el aspecto de actor secundario de serie de abogados en Los Ángeles. Quiero decirte esto. Quiero decirte esto solamente. Venga, vamos. Un momento. Un momento. ¿Cómo te llamas? Bernie. 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 Ha llamado Bernie del bufete. Bernie Martin. Bernie Martin. Bernie Martin. Oh, my God. Lo hago yo. Do you read the subpoena? Si quieres empiezo yo a sabiendas de que me puedo hacerlo, no con el nivel interpretativo. No, está bien, porque luego lo haré yo y todo el mundo dirá, oh, wow. Vale. Necesito el aplauso. Explima un poco lo que voy a hacer antes. Pero acaba la obra. La última frase de la obra. Ah, vale. Vale. Acababa la obra. Acabas la obra. Aplauso. Aplauso. Te escondes y entonces haces la salidita a saludar. Vale. Venga, acaba la obra. Venga, tengo que buscar una frase buena para acabar la obra. Bueno, puede ser una obra mala y la última frase no. Ya, ya, y... Va, ya, ya está. Entonces el tío estaba... Se le ha quedado solo, el actor protagonista. Sí, sí. ¿Sabes? Ya se han venido todos. La obra acaba con un monólogo suyo. Ah, hostia, vaya. Sí, sí. Oh, vaya. En la obra acaba con un monólogo de... Vaya, vaya. Acaba con un monólogo de 14 minutos que yo por, si quieres por educación, pues te lo dejo en nada. Última frase. ¿Vale? No os miro porque el actor no mira, está mirando a un punto lejano, pero son cosas... Recordamos que vamos a... Lo que queremos ver es la salida a saludar. No. Primero la salida de escena afuera, a entre cajas, que para mí es más divertida, que incluye saltito. Bueno, lo veis, lo veis. Venga, la última frase. Y todo. El tío se regala porque... ¿Qué? ¿Te puedo proponer una última frase? Yo ya la tenía, ¿eh? Vale, vale. Si quieres ir contra el dramaturgo... No, no, no. Pero dímela, dímela, dímela. Dímela, sí. Hostia, me gusta un poco. Se parece un poquito a la que yo quería decir. Sí, ¿cuál tenías tú? Bueno. Bueno, ¿puedo hacer las dos cosas? Vale. O de primero innovación radiofónica, ahora innovación teatral. Esto... Este programa es la hostia. No, no, nos van a... Nos van a detener. Nos van a detener, van a decir, esto es usted. Vale, vale. Tu personaje era el rey de España. No, 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 no. Vamos, hemos venido a jugar. Vale. He tirado el micro, sí, he tirado el micro. ¿Qué rey? Mi amor, el técnico ha dicho, hombre, ¿qué haces? He tirado el micro. ¿Qué rey? Berto, ¿qué rey? ¿El emérito o el preparado? El que más te pueda meter en la cárcel. El... No, 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 no lo hago. No busco cárcel. El que está enfadado, el de ahora, que está enfadado. No, no. El rey... El rey... Yo quiero hacer el emérito. Yo quiero hacer el emérito, porque me sale mejor la voz. El rey enérgico. ¿Enérgico emérito? Sí. Vale. No, el emérito no es enérgico. El de bastos, el de ahora. El rey de bastos. No. Hago el padre. ¿Eh? Hago el padre. ¿Cuál? Cambio la frase. No, pero no imites, no imites. Solo eres el rey. Ya está. Pero es que tengo que imitarlo. Y tengo que cambiar la frase. Recordamos que lo que queremos ver es... La salida de un actor cuando recibe el aplauso. Pero, joder, hay que hacer las cosas. Nos empieza a interesar también ver la salida del actor ya yéndose. También está empezando a interesarnos. Vale. A ver si el actor... Bueno, cambia la frase, ¿vale? Joder. Esto ha sido echarle agua a una planta, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Qué haces? Pues ahora hago el rey emérito. Hombre, no, no, no. No, André, André. Hola. André, era una broma, pero si nos tenemos que meter en un lío, de verdad, igual paramos ya. Hombre, a ver si no puedo imitar yo al rey de España que va andando con... Eso puede ser injurias a la corona perfectamente, ¿eh? No, injurias a su cebo. Esto es injuria a la corona. Él ha injuriado previamente su propia osamenta. Yo solo replico lo que veo. Que veo un rey que anda así, ¿vale? Y que se planta en medio. Se han ido todos. Esto es como de animalario, ¿no? Es como de animalario esto que estamos haciendo. Se ha ido Leticia y ni se han mirado la cara. Uy, uy, uy. Porque se ve que... Para, para, ya, para. Uy, uy, uy. Quiero ver crecer a mis hijos. Se ha ido el hijo y solo se han mirado como diciendo... Y se ha marchado. La reina no está. Por lo que sea. Está inaugurando una biblioteca. Vale, y te irás, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa... Pero te irás... No, no, no. Espera, espera, espera. Espera, espera. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. No, no, esto es... No, no, no. Esto es un work in progress, Berto. Es que lo pones muy difícil. Si jugamos a improvisar, lo jugamos a improvisar. Ya, pero hay gente que se está riendo y empiezan a poner caras ya. Ya, ya, ya. Tengo un problema. Si hago el rey como lo quería hacer, con sus dificultades de movilidad... Pues cambiamos, que no sea el rey. No puede dar el saltito posterior e irse como un pizpireto. Porque pizpireto no es. Vale. ¿Me entiendes o no? Cambia la obra, cambia la obra. Claro, cambia la obra, cambia la obra. Es que nos tiene... Claro. Claro, hostia. Mira. Cualquiera cambia una obra, ahora sí, de buenas a primeras, ¿sabes? Vale, pues era la... Yo que sé, haz algo, pero... Vale, vale. Bueno, es igual. Estoy súper nervioso, tío. Es igual. Mira, se verá más, porque estaré haciendo el rey mayor y luego el cambio chocará más. Vale, vale, venga. ¿Vale? Está el rey ahí con la muleta, mirando para el infinito y dice... Cuando dije que os sentía mucho... Pero si no era esa la frase que habíamos pactado. Era... Y todo era negro. No, 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 no. Pero es que lo quiero cambiar. Hombre, tío. Es que no ha... ¿Qué sentido tiene? Pero yo pensaba que estaba dirigiendo yo la obra. Ah, vale, vale, vale. Pues hago tu frase, venga. Y todo era negro. Y todo era negro. Sí. Te hago de apuntador. De apuntador, ¿no? Sí. Joder, ahora Berto... Me meto debajo de la mesa... Berto se pone... Como la concha. Los teatros. En los teatros... En los teatros había una cosa que se llamaba la concha. Sí. La concha, pues, de tu madre o de quien fuera. Y entonces estaba la concha. Y tú te metías dentro de la concha. Sí, 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 sí. Y desde dentro de la concha le susurrabas al actor el texto. La única cosa que tenía que hacer el actor que era prenderse un texto, pues que no lo haga. Ya habrá un tío... Ya habrá un tío susurrándole. Vale, venga, va. Venga, dime a... Apuntador, dime a la frase. Y todo era negro. Y todo era negro. Aplaudís que se fiera la obra. Venga, vuelve a esa obra. Muy bien. El saltito. Muy bien. ¿Te ha gustado o no? Sí, 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 lo has hecho muy bien. Como si hubieras hecho teatro toda la vida. Vale. No lo puedo hacer mejor. ¿Quieres hacerlo tú? Es el saltito. ¿Quieres hacer tú ahora la función del final de la obra? Yo lo que hago es que cuando acabo... ¿Quieres que te dirija? No, no. Estoy muy cansado de esto, de verdad. Vale, vale, vale. Muchísimo. Lo que hago es que yo me voy normal. Pero luego al salir sí que no puedo evitar el saltito. ¿Y por qué será eso, tío? Pues no lo sé. Yo creo que es como para decir al público, todavía estoy bien. Todavía tengo energía, ¿no? Todavía podría ir y... Ya, ya, ya. Es una información ahí que mandas, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, pues hay que ver... Gracias a todos por vuestra semana. Venga, vamos. Seguimos en el nadie de la ser. Vamos. Me ha gustado. Me ha gustado hacer un poquito... Jugar a hacer teatrillos y esas cosas en la radio, contándolo. Pero bueno, como se puede ver desde el Sosfás, en una tele gigante... Desde un Sosfás. Ya está. Mira, Cristian desde Vinaroz dice, soy cajero. Y el otro día pasaron por mi caja una pareja de bizcos. El señor tenía los ojos hacia afuera y la señora hacia adentro. Hostia, convergentes y divergentes. ¿Cómo se puede mirar a los ojos ese matrimonio? Dios mío. No lo sé, pero si juntan las dos miradas, pues verían 360, ¿no? Joder. Yo creo que es mejor así porque... Yo creo que uno dice, yo cocino y tú vigila a los niños. ¿No? Ya está. Pues yo creo que hay... Y los hijos, maldita sea. Qué familia nos ha tocado. Y los hijos cómo estarán también, pero si es genético, pero... La cosa es que yo creo que mejor así que no que los dos tuvieran lo mismo. Pues si los dos están para afuera, no se ven nunca. No, no, no. Pero así algo... Sí, sí. ¿No? Algo fanpí. Bueno, Fabián desde Marbella dice, si un político lo pillan robando fuera de su lugar de trabajo... ¿Cuenta como horas extras? Sí, ahí como diciendo, ¿no? Lo merece... O sea, está tan bien que no hace falta ni añadir nada más. Ya, ojalá algún día no te hagas sentido una frase así, ¿no? Sí. El otro día dije en la... Igual te gusta esto. Dije en la televisión que ya sé... ¿Cómo se dice el lenguaje de signos cifuentes? ¿Sabes o no? ¿Vas a hacer lenguaje de signos aquí? Sí. En la radio. ¿Lo puedes tú traducir a radio? Sí. Vale, pues es. Vale, hace con las manos como si se pusiera crema en la cara. Sí. Muy bien. Es una tontería, pero funciona. Yo tengo la esperanza de que el colectivo, que además es muy majo, hay gente muy inquieta y siempre innovando... ¿Qué colectivo? ¿El lenguaje de signos? Sí. Lo incorpore. Y puede ser que lo incorporen. Y a partir de ahora, pues te digan... La tapice pico... Mierda cifuentes. ¿Y cómo harás lo de ponerse crema? Así, ¿eh? Ah, ¿ponerse crema? Claro. Joder, no había pensado eso. Vale. A ver. Pablo, desde Jerez de la Frontera. Si tener la cara dura indica poca vergüenza, tener la cara blanda debería indicar que se es muy vergonzoso, es una enorme gilipollez, pero esta duda me quita el sueño. Gracias. Cara blanda. Hay caras blandas, ¿eh? Yo soy un poco cara blanda. Sí. Sí, yo soy cara blanda. Tengo muy buen cutis, ya te lo comento alguna vez en el programa. Yo creo que soy... Tienes muy buen cutis, pero tienes muy abandonados los codos. Ya, ya lo sé. No me digas eso, joder, que estoy... El codo seco, de verdad. ¿Qué te cuesta ponerte crema en el codo, tío? Pues porque... ¿Ponerte crema? No, ¿qué te cuesta? Pues tío, pues me cuesta, pues eso, untarte, buscarla... Buscarte el codo es muy complicado. Sí, sí, sí. Si pudiera lamérmelos, pero como no se puede, ya lo sabes. Yo me los lamería, así los tendría hidratados. Es imposible lamerte un codo. Lamerte un codo. ¿No sabes? Pero yo te puedo lamer el tuyo. No, no, pero... Estamos hablando de autosuficiencia lamedora. Pero yo, un amigo para lo que necesites. Bueno, pero yo no puedo venir cada mañana a tu casa. Berto, chúpame. No puedo. No podrás porque no puedes, pero si te lo combinas, yo cada mañana estoy ahí con saliva. Como una vaca, ¿no? Y además de la de primera hora de la mañana que hasta... Eso es pegamento y medio, ¿eh? Mira, hablando de chupar, hablando de chupar. Es como caramelo. Dice tuya califa, desde Salamanca. ¿Tuya califa? Tuya califa. Wow, hace rap. Sí. Lleva Hs, ¿eh? Entre en tuya y en califa hay una H en cada uno. Vale. Tuya califa. Salamanca. Chupar las tapas. Salamanca también lleva... Salamanca. Tuya califa. Salamanca. Salamanca. Chupar las tapas de los yogures en público, ¿erótico o perturbador? Bueno, indiferente. A mí ver a alguien chupando una tapa de un yogur no me... Nada. Ni bien, ni mal, ni... Ya. Además, la chupas para ver si hay premio, ¿no? A veces. No, perdona. Mira, sois vosotros que sois una panda enfermos. Y todo lo lleváis a vuestro territorio. Hombre, la chupas para ver si hay premio. Claro. La tapa de un yogur a veces lleva premio. Vale, vale. Si no quitas eso, no lo sabes. Mira, William Wilburk, de Albalad de la Ribera. Me gusta todo. De los Wilbur de la Ribera, ¿no? Cuando llueve mucho se dice que caen chuzos de punta. ¿Alguien sabe qué son los chuzos? ¿Por qué caen de punta? Hostia, poniendo. No lo sé. Es una de mis expresiones preferidas. Me encanta. Un chuzo. ¿Alguien sabe lo que es un chuzo? Yo no lo sé. Ir chuzo también es ir mamado. Me ha venido chuzo. Ya, pero... ¿Qué pasa? No creo que cuando llueva caigan señores borrachos así. Mi dinero no va de aquí. No. Chuzo. Chuzo, es verdad. Sí. Pues es una expresión muy antigua, ¿eh? Lo buscamos y eso. No, no, no. Vale, háganse. Aquí no preparamos nada. Folla amigos. Ah, qué bonito, ¿no? Se puede llegar a lo mismo desde dos lados distintos. A ver si hay premio. Chupa la tapa, chupa la tapa. ¿El premio es la amistad o el premio es... El objetivo. La jodienda. Yo te diría amistad. Pero da un tipo de follamigo distinto. O sea, el follamigo que ha nacido de la amistad y luego el follamigo que ha nacido desde el folleteo, yo creo que es dos tipos de relación totalmente distintas. Habría que cambiar un poquito. Amigos follos. ¿Igual? No. ¿Qué decir? ¿Que primara en la palabra el primer concepto? ¿Qué? Amigos follo me gusta. ¿Qué? Joder, está bien, ¿no? ¿Qué pasa? Soy tu amigo follo. ¿Qué tienes un follo? Primero amigo, ¿eh? Este es un follo amigo. No, no, es amigo follo. Ah, perdona, perdona. Perdona, perdona. Claro, claro, claro. Primero amigo, ¿eh? Me gusta, compro. Eso es sagrado. Me gusta muchísimo. Vale. Me gusta muchísimo. Adelante. Qué programa más innovador me está saliendo hoy. Yo estoy agotado. Guillermo de Madrid pregunta para los dos. ¿Por qué si la comida para perros la anuncian con el argumento de que les mejora el aspecto del pelo, no pueden hacer lo mismo con la de humanos? Me gustaría saber qué comer para mejorar el lustre del poco pelo que me queda. Este es un calvo que ya no sabe qué hacer. Y ya no cree en milagros ni en lociones. Y ha dicho, a ver, sí, comiéndome un foie gras que le ponen a los perros, me sale una cabellera de setter, ¿sabes? Y Guillermo, no. Nada, Guillermo. Clara desde Barcelona. ¿Por qué los anuncios de perfume casi siempre terminan con la chica huyendo de su ligue? Que el perfume les hace ligar con mala gente, no soportan el mal olor de la habitación por la mañana. No tenía yo constancia de esto. Acaban con una chica huyendo siempre. Bueno, así como corriendo, ¿no? Asqueroso. Sí. ¡Ay, qué peste! ¡Ay! El tío, ¿no? Y otro, ¿qué pasa? Ya, 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 ya. Quiere que te chupe los codos. Pero oye, lo de los anuncios de perfume sé que se ha tocado mucho, pero están chiflados, eh. Ya. No saben qué hacer. Tú no quieras estar en la piel de un publicista que te viene ahora, mañana, mañana no, que es domingo, el lunes, una marca de la hostia y te dice, anuncio de perfume, eh, innovador, Oye, pero no llamaría mucho, en serio, ¿no llamaría mucho la atención un anuncio de perfumes totalmente distinto? O sea, un señor hablando a cámara, por ejemplo, o una modelo hablando a cámara, quien sea hablando a cámara con el, perdón, con el champú, con el perfume y diciendo, este perfume está muy guay, huele muy bien, me encanta. Venga. Hombre, este lo podías hacer tú. Este lo podías hacer tú. Yo creo que llamaría tanto la atención. Ya. Que. Hombre, yo podría algo más práctico, que lo entendiera más la gente, ¿no? Está una tía con un tío y el tío dice, oh, qué pestucia. Y ella hace, ella hace un momento. Y él, oh, todo ha cambiado. Es como si alguien se hubiera cagado detrás de un pino. Sí. Y entonces, eh. Bueno, eso no sé si sería lo mejor, pero estoy de acuerdo. La simplificación de los anuncios, ojo, nos haría ver el cartón y la trampa de la publicidad. Entonces, estamos muertos, ¿eh? Bueno. No sé si estamos muertos. ¿Por qué cuando Marzo, Mallea, Mayo, Marcea, Alberto de Granada? ¿Qué es que Marcea...? No estamos teniendo suerte con las preguntas, ojo. Suerte que hemos innovado al principio, porque empezamos con esto, nos hundimos. Yo es que me he perdido, claro. ¿Alguien tiene aquí alguna pregunta? Mira. ¿Sí? Ese señor nos va a salvar. Oh. Y esa señora. ¿Sí? Os llamo señor y señora, ¿eh? Sois jóvenes, pero me da igual. ¿Quieres que vaya yo? Sí. Ahí va ya. Andrés se levanta, se dirige hacia los espectadores. Cárnicos, presentes. Los inquietos siempre están dentro. Un chico pelirrojo, guapísimo, con una barba. ¿No verás a alguien con curiosidad que esté en la punta? Un chico que... Menos Peter Bryans. Bernie, Bernie. ¿Perdón? Bernie. Bernie Martins. ¿Cómo estás? Este chico tiene un pelo precioso. Mira, me voy a sentar, porque también, quieras que no, me canso. Adelante. Bien. Muy bien, muy bien, tío. Muy bien. Curiosidades. A ver, ¿qué tienes? Venga, subidme un poquito el tono, ¿eh? Que estamos... Estamos ya en la grada del programa. Ahí, ahí, ahí. Con... Eh, Gary. Gary. Gary y Bernie. Gary y Bernie. Bufete de abogados. Son pa... Bufete de abogados. Bufete de abogados, dice. Lo he dicho yo, ¿eh? No me escucháis porque estáis a lo vuestro, pero... No, Bernie, perdona, eres brillante, pero... Vamos a ver qué dice Gary en el Nadie de la Ser desde Barcelona. Gary y Bernie. Yo quería preguntaros, como he visto que os regalan muchas cosas. Bueno, muchas. Dos. Dos y... En dos programas, dos tampoco son muchas. Bueno, más que a mí. Envidioso. Tengo una boda. Y me gustaría hacer un regalo. Sí. Y como vosotros sois gente viajada y todo eso... Ah, vale. Estás pidiendo ideas. No dinero, ¿eh? Dinero no, ¿eh? Va. Es que por un momento he tenido como un escalofrío aquí atrás. Oye, que nos den más datos. ¿Cómo son esa pareja? ¿Cuánto hace que se conocen? ¿Qué relación tiene? Espera, espera, que no ha acabado. ¿Qué relación tiene? Venga, va así. A ver, a ver, a ver. A ver, una chica que gracias a ella prácticamente tengo la carrera. O sea, tengo que agradecerle mucho. ¿Por qué? Porque me dejaba los apuntes... ¡Qué bonito era hasta que lo has explicado! Se casa con otro. Se casa con otro, sí. Ah. ¿Y ahí hay picor? No, no. Vale, vale. No pasa nada. Pues si no hay picor, no pasa nada. Él, el majo, el tío. Sí. Vale. Bueno, ¿dónde es la boda? En Cuenca. ¡Ostras! En Cuenca. Bueno, eso da un poquito... Abre un horizonte. Seguramente intransitable. Cuenca. De Cuenca. Las casas colgadas. Las casas colgadas. Sí. El puente ese bonito, en puente. No es fácil regalar, ¿eh? Has tocado un tema delicado. Es que es delicado por eso. Porque dinero queda muy pobre. Sí, muy frío. Claro. Para ellos no, pero bueno. Ya te entiendo lo que quiero decir. Sí, sí. ¿Tienes, yo qué sé, piel muerta tuya? Es que si, por ejemplo... No, tengo animales muertos. No, no, animales muertos no. Oye, ¿qué carrera hiciste? Un regalo personal. Investiguemos un poco más. ¿Qué carrera hiciste? Veterinaria. ¡Veterinaria! Ah, claro, veterinaria. Veterinaria. Por eso tengo animales muertos. Claro, pobrecicos. Eh, una mascota. No, hombre. No, no, no. No, no se regala una mascota. Es muy intimidatorio, ¿no? No se regala una mascota. Tiene gato, un perro, yo creo que... No. ¿Gallinas? ¿Gallinas? Ya no tiene. Ahora se está llevando mucho lo de... ¿Qué? ¿Qué pasa? Me piden ir a publicidad. ¿Qué te parece si escuchamos los anuncios y cogemos ideas de ahí? Ah, mira, pues sí, buena idea. De los anuncios que escuchemos... Muy atrevido por tu parte, ¿eh? Y luego, a la vuelta de publicidad, hablamos de los anuncios que hemos escuchado... ¡Uh! Vale, vale, vale. Bueno, Garry, vamos a darle vueltas al tiempo. ¿Cuándo es la boda? En un mes o así. ¡Uh! Usted está muy cerca ya, ¿eh? Bueno, bueno. Hay que darme una solución ya. ¿Vas solo tú a la boda? Sí. Va. Pobrecillo, ¿no? Solo... Ella se casa... Tú pa' Cuenca. ¿Qué vives en Barcelona? Sí, ahora sí. Cógete el tren pa' Cuenca, ¿no? Sí, no sé cómo voy a ir. Ya, claro. ¿Y sabes si se casan dentro de Cuenca o en algún sitio desde el que, por ejemplo, se puedan poner mirando hacia Cuenca? O sea, en el... Orienta la orientación, ¿no? Claro. ¿Quieres saber? Digamos... Bueno, Garry, voy a pensarlo. En el extra radio. No en el Cuenca Downtown. La broma estaba ahí pidiendo, ¿no? Dame, dame, quiero entrar, ¿no? Estaba sudando frío a ver cómo la meto. ¿Sabes que hay una aplicación de móvil, la conoces, no? Hay Cuenca, sí. La hay Cuenca, que te la puedes poner y una brújula te dice exactamente dónde está Cuenca. ¿Dónde está Cuenca? Para lo que tú quieras hacer. Y puedes cambiar, ¿eh? También puede ser para ir mirando a Tennessee, mirando a... Sí, es verdad. A Tetihuacán. Bueno. Joder, es que me estoy muy implicado con este caso. Bueno, pues vamos a publicidad. Como digo, escuchamos los anuncios y a la vuelta ponemos aquí en común esos anuncios a ver si nos ha dado alguna idea. Sí. No, yo esto no lo voy a hacer, que te lo digo ahora. Vale, joder, el programa está grabado. No, no sabemos qué anuncios van a salir. Era una broma. Era una broma. Lo que sí podríamos hacer es, rollo Podemos, abrir un círculo y que la gente proponga ideas. Vale. Y serán mejor cien cabezas que dos. ¿Qué puede ir mejor que replicar el comportamiento de Podemos? Todo. Venga, ahora volvemos, va. Bienvenidos, estamos de vuelta en el Nadie Sabe Nada y un programa como el de hoy, especial, en el que no dejan de ocurrir sorpresas. Andreu ha roto sus auriculares. O sea, un lado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues Andreu le cuelga, le cuelga un auricular. Y sí, sí, me provoca la necesidad de hacer con movimiento así de cuello, pero como si el auricular fuera parte de mi melena, ¿no? Y ahora intenta romperlo del todo. Sí. Y escuchas en mono, ¿no? Sí, escucho en mono con otro sonido, que es el que me da al izquierdo, que me envuelve. Muy bien. Y no identifico muy bien. Vale. La primera pregunta es, a la vuelta de la publicidad, ¿a alguien aquí o en casa le sigue interesando qué puede regalar este amigo a su amiga? Sí, sí, sí. ¿Hay alguien que le interese? A Bernie. ¡Berni! Un momento, que tengo la sintonía. Vamos a poner para esta búsqueda de regalo esta música. Pues si es la música de final de programa. Pero quiero darle más usos, que está ahí desaprovechada. Un re... ¡Oh! Muy bien. Ha roto el auricular. Ha roto el auricular. Del todo. No, no, que te lo pones en el oído. Si se han roto los cables. ¡Uy! Se han roto los cables. ¡Uy! ¿Cuántos años llevas haciendo radio? Yo qué sé, tío. Cable rosa y cable blanco. ¿Cuántos años? Eh... Desde... No sé. Muchos. Es que se le ha roto, se ha caído solo y ha hecho así. Sí. Se ha puesto en el oído a escuchar. ¿Qué piensas que es una caracola? Quería escuchar el mar. Ah. Sí. He pensado. A lo mejor le queda todavía la voz. ¿Sabes? ¿Sabes? No, no, no. ¡Oh! ¡Oh! No funciona. ¡Qué gracioso eres! Venga, vamos a... Eh... Un regalo para Gary. Y estamos aquí con Bernie... Bernie O'Hara. Del bufete de abogados. Gary en Bernie. Sí, sí. Irlandés. ¿Qué te preocupa, Bernie? No, nada. Ah, muy bien. Pues... Pues a la mierda, a la sintonía. No, no. Se lo podía decir a mi compañero en el bufete de abogados, pero digo, qué mejor que ahora. ¿Lo que es bufete? ¿Bufete es eso que come lo que quieres? Exactamente. Exactamente. Vale, vale. Pero discutiendo de cosas inútiles para salvar a la gente. Vale. Eh... ¿Por qué has levantado la mano? Para compartir con él la idea de que le puede regalar a... a su amigo. Sí. Joder, se siente identificado. Se siente identificado. O sea, lo que él quería era decir, yo tampoco sé qué le puede regalar. No, no. No. Sí, una idea para que... Ah, pero compártela. Ah, vale. Hombre, tío, pero no sé. Sí. Yo es que he estado varias veces en Cuenca y... Bueno, soy ya guay por ti. Y puedo indicarle un hotel donde, si les invito a una noche allí, está tan lejos que solo se puede ir a follar. ¡Oh, qué bajón! Pero... ¡Qué bajón! A ver, Bernie, ¿cómo digo esto que no te ofenda? Lo digo porque a veces hay distracciones y tal. Y claro, es un hotel que está tan lejos que solo... Bernie, es una pareja que se está casando ese día. O sea, esa pareja se está casando. Y tu idea... En Cuenca se están casando. Y tu idea es... ¿Te has tocado el xilófono, Andreu? Es que me ha dejado de interesar el tema. Y esto es... O sea, esa pareja se va a casar y su idea de regalo es que esa noche... ¡Foyen! No, no, no. O la siguiente. No, no, no. ¿Y no te parece que a lo mejor esa idea la han tenido ellos ya? No estamos ayudando a Gary. No. Bernie se ha quedado pensando. Me he quedado sin argumentos. Bueno, Bernie, si algún día necesito un abogado, no te voy a contratar a ti. Gracias. Venga, cambiamos de tema. Esto es el nadie en la sed. ¡Vamos! Me encanta, Bernie. Bueno, 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 bueno. Bueno, vamos a seguir adelante. Tenemos una canción musical a punto. Pero antes, una persona que firma como... Atención, ¿eh? Dios creador del cielo y el infierno. ¿Qué? Pues que hay dos personas levantando la mano. Bueno, ahora todo el mundo. Yo les he hecho el gesto de... Paso de vosotros. Ya. Es nuestro programa. De cara al final, ¿no? Luego vamos, luego vamos. Gracias por el interés. Mira, nos escribe Dios creador del cielo y el infierno desde los confines del universo. Ah, pues yo tengo una pregunta para él. ¿Ah, sí? Sí. Joder, esto también es nuevo. Esto es nuevo. La pregunta de otro para el... Diálogo entre preguntas. ¡Buah! Pues dice... ¿Qué personaje de la historia...? Espera, espera. ¿Y si te hago la pregunta para él y a lo mejor luego la pregunta la responde? Vale, vale. Una pregunta para Dios. La pregunta es... Si durante los días de la creación Dios creó el sol en el cuarto día, ¿cómo pudo saber que ya habían pasado cuatro días? Y ahora la respuesta. Pues, ¿qué personaje de la historia escogeríais para sustituir a vuestro compañero? ¿Un electricista? ¿El que viene a leer el contador? Tal vez lo haga realidad. Bueno, contestemos a Dios. Bueno, la primera es... A ver, Dios sabe cuánto tiempo lleva invertido. Sí, tiene un reloj interno. Claro, el reloj biológico de Dios. Sí. ¿Vale? Claro. Pues lo controlaba por el hambre, yo qué sé. Sí. Tengo hambre, pues debe ser el desayuno. Tengo hambre otra vez, comida. Tengo hambre otra vez, cena. Ahora tengo sueño. Esto debe ser la noche. Sí. Tengo hambre, tengo hambre. Esto debe ser bulimia también, un poquito, sí. No, pero Dios se... Se gestionaba, ¿no? Dios se gestiona la comida como un gato. ¿Dios es como un gato? Sí, claro. También. ¿Le pones un plato grande con mucha comida y él se lo va gestionando? Imaginamos a Dios así. Y te puedes ir de vacaciones y cuando vuelves él está bien. Sí. Vale, vale, vale. Y luego, respondiendo a tu pregunta... Sí. ¿Qué personaje de la historia escogeríamos como compañero? Dice al final... ¿Como compañero de qué? De programa. ¿De programa? Sí, 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 sí. Ah, yo no quiero otro. Yo contigo estoy bien. No, ve ya, pero es un... Pero es un personaje de la historia. Gracias, tío. No, pero todo el mundo es un personaje de la historia. Ah. Otra cosa es que... A ver, Bernie es un personaje de la historia. De su historia, ¿no? No sé si saldrá en algún libro luego, pero que es un personaje de la historia lo es. Sí, 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 sí. Y hasta el otro, el de Cuenca. Qué bonito. Qué bonito, tío, eso. Me gusta. Claro, todos somos personajes de la historia. Con la importancia al presunto anonimato. No existe el anonimato. ¿Qué va? Sí, está bien eso. ¿Y tú qué personaje escogerías? ¿Quieres que hagamos una sección de filosofía? Podría ser, ¿eh? ¿Filosofía barata? ¿Lo llamamos así? Hombre, sí, de la otra no sabemos hacer. Ya. Filosofía barata. Venga, filosofía barata. Esto tiene pinta de ser bastante drogaporro, ¿eh? Lo que viene ahora. Hola, amigos y amigas. Hola. Bienvenidos a filosofía barata. No sé si decir bienvenidos o... ¿Cómo estáis? Porque... Porque bienvenidos... O sea, para el filosofía es ponerse como intenso. No. No, porque decir bienvenidos es presuponer que no estabais antes. Y decir cómo estáis es saber que formáis parte de esto. Bueno, bueno. Oye, igual no tan barato, ¿eh? Igual. Me has superestimado, ¿verdad, gilipollas? Sí, sí, sí. ¿Eh? Bueno, 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 calavera con casco. El anonimato no existe. Es nuestro tema de hoy. ¿Este programa? Sí, dime. ¿Es un monólogo tuyo? No, no. Lo que pasa es que yo, como lo he creado, pues sé más bien cómo va. Pero me pedirás algo. Sí. Vale, vale, vale. Es para saberlo. Sí, sí. Y el anonimato no existe. ¿No? No. Sí existe. ¿Eh? Pero sí existe. ¿Eh? Un programa de filosofía que se lo hablan con volores y labores. ¿Eh? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde va? ¡Oh! ¡No! ¡No! Sí, sí existe. Sí. Pero está. ¿Para quién? Para que lo sienta, claro. No. ¿Sí? El anonimato siempre es una cosa tuya, no del otro. Es lo que estoy diciendo yo. Yo soy anónimo para ti. Pues si he dicho eso mismo yo. No lo sé. Pero la filosofía no está reñida con escuchar al otro. Ya, ya, ya. Vale, de acuerdo. Vale. ¿Eh? ¿Cómo? Bueno, en filosofía barata... Nos gusta profundizar sobre temas que... Sí, sí, sí. ¿Qué? Que darían para... Que darían para una colección de libros de autoayuda. ¿No? ¿Eh? Sí. Bueno. ¿Quieres que metamos otro tema? ¿O ya solo con el anonimato no existe? Joder, yo... Lo cerramos, ¿no? Para que gastar más munición, ¿no? Si el programa nos ha quedado precioso con ese... Con ese asunto. Bueno. Bueno. Pues hasta... Hasta que nos volvamos a ver. O hasta que nos saludemos estando, ¿eh? Vamos a poner un poco de música que tengo que salir a respirar. Venga, vamos. lo en soja... Lo en soja... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias de Pamplona! ¿Cómo sabes si el queso azul se ha puesto malo? Hombre, porque está azul marino ya, ¿no? Hombre, si ya tiene moho cuando lo compras Ya, ya, ya ¿Cómo discernir si el moho es...? ¿Es verdad? Claro, es que si compras un queso no azul y se te pone azul, también yo a veces pienso ¿Y por qué lo tiro si en realidad solo es otro tipo de queso? ¿Cuál es el límite de podredumbre de un queso, no? ¿Cuál es el moho aceptable? Ya, hay un tope de moho ¿Qué mierda te puedes comer? Tranquilo Bueno, cuando está duro, ¿no? Y ni eso, porque lo pones para rayar El queso es inmortal Sí, sí, sí ¿En serio? ¿Ese queso que ya lo tiras? Que parece un trozo de madera vieja Eso, no, no lo tiras para rayar Y dices, hostia, llega un momento que será tóxico, ¿no? No conozco el mundo del quesos, joder, qué putada No ¿Qué hacemos? He pensado ir a hablar con esta gente que le he dado largas antes Te has quedado ahí con el reconcome dentro, ¿no? Sí, es que no me gusta Ya No me gusta tratar mal a la gente Vale A veces lo hago como de oficio Sí Soy cómico, estoy malete Ya Pero yo me siento mal Ya A mí, yo, yo Yo no quiero que la gente ¿Volverás? No lo sé, depende de con quién me encuentre allí Vale Siempre siento un Siempre siento como un vacío cuando dejas la mesa Pero como dice Bilbo Bolsón Cuando pones un pie en el camino No sabes dónde te llevará la aventura Yo estoy aquí en Bolsón cerrado contigo Yo te lo digo a Bolsón quitado Ya, ya Te lo digo a Bolsón quitado Venga, lo espero, ¿eh? Venga Eso es muy de película también, ¿no? Cuando hacen así Me gustó mucho lo de... Sí A veces no se miren, no hacen así Sí, sí Me gustó mucho lo de la obra del rey Ah, estuve muy bien en esa función Ya lo sé Bueno, Alberto Tenemos aquí a... Cuidado, a ver si te vas a dar una oscura Hostia, solo por encuadrarme con la cámara Se va con su micrófono Es un vuelo prioritario lo tuyo ¿Quién quería hablar? ¿Vosotros dos? Pues mira, voy a meterme aquí Entre vosotros ¿Os habéis casado alguna vez en Cuenca? Que os regalaron, ¿no? ¿Tú también? Bueno, pero ahora No te importa, estoy con ellos, ¿eh? Tampoco ¿Cómo te llamas? Gerard ¿Gerard y tú? Alba Gerard y Alba Sois... Somos de Reus ¡Son de Reus! Somos de Reus, ¿eh? Somos de Reus Somos de Reus Oye, ¿y os une algún tipo de relación? Somos excompañeros de piso y amigos de por vida ¿Y amigos follos, por ejemplo? No follamos Solo amigos Me gusta eso Muy bien Me gusta que una pareja... Qué sano, qué limpio Muy bien, muy bien Bueno, la pregunta era... ¿Pero folláis con otras personas? ¿O habéis decidido? No, no, nuestra amistad Nuestra amistad nos llena tanto Que eso se ha secado para siempre Sí, hombre, sí Lo intentamos, lo intentamos Pero no podemos dejar de pensar el uno con el otro Exacto Pura nuestra amistad Joder Yo quería preguntarte que hace un año y pico Te sacaste el carnet de conducir ¿Sí? Estábamos ahí muy enganchados en la trama Y de golpe no hemos sabido nada más ¿Qué ha pasado con ese scooter, man? Con esa gaviota del tráfico Pues mira, mi scooter, mi ciclomotor está fatal O sea, está pasando... ¿Eh? Lamentamos oír eso Ya, ya, gracias, tío, por tanta empatía Está en el garaje y tiene las ruedas desinfladas La dirección no... Y le cogió miedo, también te tengo que decir Entiendo, entiendo Le cogió miedo porque, claro, yo en el coche me siento muy seguro Y ahora me subo ahí y digo, ah, a mí me dan una hostia y me revientan Entonces tengo aquí un asunto que has que... Hostia, no he pensado para nada que fuera a salir hoy, ¿eh? Porque me jode Porque tengo ahí el ciclomotor y yo abro el garaje y el ciclomotor me mira, ¿sabes? Con esa cara que tiene el ciclomotor Perro, con la cara esa de perro Y de repente... ¡Hombre! Está aquí el tío Ramón Joder, yo me creía que era Ed Harris En Westwood Y soy el tío Ramón Westwood, Westwood El patriarca, ¿qué pasa aquí? Sí, llega Andreu con un sombrero calado Fíjate que he hecho un saludo vaquero de que se tocan ahí la ala, ¿no? Solo, me encanta ese saludo ¿Qué costará quitárselo? Pero hacen así, caballeros ¿Qué tal, tíos? Muy bien Estoy aquí con Alba y con Gerard Bien, bien Que están ahí, a ver... Me sentía solo Hasta acá le dice que quiero hablar también ¿Quién? Este señor Vale ¿Han puesto música de escena como...? Este señor que yo me voy a arriesgar, creo que es delineante Eres tú Trabaja en artes gráficas ¿Cómo te llamas? Israel ¿Israel? Joder, ¿cómo me lo llamas, Israel? A mí me gustaría llamarme Bulgaria Tener un nombre de país Vulgar Chicago Sí Holanda Me llamo Chicago Chicago No, Chicago no Chicago Chicago Dime, Israel ¿Eres delineante? No ¿Artes gráficas? Casi ¿Manualidades? No ¿Papiroflexia? ¿Armas? ¿Drogas? Audiovisual ¿Audiovisual? ¿Qué es audiovisual? Soy montador de audiovisual Editor Ah, hombre, muy guay ¿Montas cosas, no? Ahí Sí Vídeos Bueno, pues está ahí, está en el gremio Yo me voy acercando poco a poco a Gerard hasta que se incomode mucho Vale ¿Buscas una tertulia entre los amigos y el montador? Depende de lo que nos ofrezca Depende de lo que nos monte el montador Vale Eh, no, en verdad era una idea para lo del regalo Yo estuve en una boda y el Es que tengo hambre, voy a ver si puedo meter el ruido de... Berto, se está prendiendo el micrófono en el ombligo, eh No sé, oye, Berto Vale, vale ¿Cómo se va a oír? Pues... Tendrías que tener un hambre atroz ¿Lo ha oído, verdad? No, no Venga, vamos con Israel Eh, vale, bueno, yo estuve en una boda y entonces el novio era muy... Bueno, estaban varios Estuvo... El novio era muy fan de la música en general Entonces le regalaron ¿Hay alguien que no le guste la música? Bueno, pero este era... Sí, yo la he ido Vale, vale Tenía un programa radiofónico Ah, vale, vale, era un pro Y entonces un regalo que le hicieron a unos amigos es conseguir a músicos De los que él era fan, músicos, eran músicos españoles porque extranjeros era más complicado ¿Qué le saludaran? ¿Otra? ¿Era Freddy Mercury, por ejemplo? Sí, este era... ¡Come on! Músicos vivos Kurt Cobain, Jimmy Hendrix ¿Qué le saludaran? Entonces consiguió que le saludaran felicitándole la boda Y de hecho, bueno, de repente, pues estos saludos, que luego los puse en la megafonía y tal ¿Un vídeo o audios? No, era audios solo, era audio Era como lo más... Al final, Isabel es lo que más ilusiona Podría ser gente imitando, ¿no? ¡Hell's a Joe Cooker! Entonces, de repente se me ha ocurrido... A lo mejor le podéis mandar un saludo a esta chica ¿A la de Cuenca? A la de Cuenca Pero es que a lo mejor la de Cuenca no escucha el programa ni le gustamos Claro, no lo sabemos Pero podéis imitar a, pues no sé... A gente que le guste a ella, ¿no? Gente que le guste y de repente a lo mejor es muy fan del Rey, no sé ¿Te das cuenta que has convertido una idea en un trabajo para nosotros? Sí, ¿eh? Así también tengo ideas yo, coño Ya, ya, ya Mira, mira lo que está grabando esta gente lo podrías montar tú De hecho, podría, de hecho, podría En verdad ya está, es que esa es la idea Vale, yo quiero aprovechar que estoy con Israel, el montador, para comentarle una cosa Una pregunta ¿Podría ser que hubiera una patología? Los montadores son gente que están ante imágenes de vídeo todo el día, 12 horas Y más Y más Bueno, descartándolo, las tomas que no son buenas Editando, que se dice ¿Esto te puede generar una patología que te haga ver la vida mal editada? Que tú estás, por ejemplo, en un sitio y dices Joder, aquí me sobra toda la primera parte Sí, sí, de hecho Y me pasa con las películas Yo ahora veo las películas Y no puedo dejar de estar pensando cómo están montadas Las series Y por eso ya es más como nosotros que miramos tele y no nos gusta nada Y yo sufro Hola por ti, a mí me gusta todo No, yo ya estoy sufriendo por el presentador, yo qué sé Pero quiero decir La obsesión del Wuk, Wuk, Wuk Editar, 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 editar Esta charla, esta charla solo quedan 5 minutos ¿Puedes volver a hacer lo del Wuk? No, es que una vez en nuestra productora Cuando éramos, teníamos una etapa concreta Era más pequeño el despacho Trabajábamos al lado del montador Y era una paranoia escuchar como decía Y era ver la vida todo el rato sincopada Tu propia voz, a lo mejor estaba editando algo tuyo Y tú mismo tú ibas a decir Bueno, no Exacto, exacto Esta es tu vida, ¿no? Sí, lo que sí que es verdad es que organizas tus recuerdos en actos El primer acto, segundo, por ejemplo, las vacaciones Cuando estás viendo las fotos o estás recordando Ah, este es el primer... Claro, yo no se lo digo a nadie porque es como muy raro Esto lo pienso yo, ¿no? Pero sí que cuando ves las fotos o recuerdas la época cuando estaba estudiando Y dices, ah, esto era el primer acto Esto era el segundo acto Esto sube un giro Es un poco... Me ha gustado mucho hablar contigo La idea que has propuesto es un poquito basura Pero es entre basura y marrón Basura marrón lo llamaremos Basura marrón Sí, como ruido blanco, basura marrón Orgánica, ¿no? Es orgánica Pero me ha encantado, Irrel Y de aquí ha surgido otra idea Que a lo mejor es de tu compañera Dice que nos tenemos que ir ya Yo creo que le podría regalar los apuntes que tanto le ayudaron Enmarcados y dedicados Agradeciendo que gracias a ella Garry, no está mal No está mal Garry Garry Sí Pues una hoja de los apuntes Yo qué sé, coges una hoja bonita de los apuntes Y le pones ahí Gracias, te quiero Yo qué sé Y soy tu amigo Y quizá amigo, follo Si te va mal en esta relación Bueno, ahí ya pones tú lo que quieras Yo propongo otra idea Ya que eso te introdujo en el mundo de la veterinaria De hecho, eres veterinario profesional Vale Yo propongo ¿Sí? Más un Me intenta Yo propongo que llegue a Cuenca Montado en un burro Con una tónica En un lince No, en un lince no, hombre Más sinuoso Ya Eh, Cuenca, que llego Es que le rompes la columna al lince Un lince fuerte Que no coja un bebé Ya, bueno Coja un lince ya Lince con mala follada O en un trineo Ya Un trineo Tirado por lince Bueno Bueno Eh Ya no me acuerdo lo que te iba a decir, Gary Eso sí, por favor Es que un trineo tirado por linces Te hace olvidar todo Claro, claro Y decirle Es para ti Es otro marrón, ¿no? Es otro marrón Cuidado Estamos poniendo los dos micrófonos En la barriga de Berto ¿No? Ya ha pasado ya Vale, bueno Vamos a probar ponerlo aquí No, no, no ¿Cuánto queda, Ramón? Ya está No, hemos acabado Para culminar el programa Hay que poner la cabecera como culera Vale, pues venga ¿Vale? Cabecera, culera Y hasta la semana que viene Venga, adiós Adiós La cadena SER presenta Nadie sabe nada Un programa a priori de humor Con Andreu Buenafuente Y Berto Romero ¡Gracias!